vinimos a probar el nuevo restaurante de adrián marcelo este lugar se llama black friday y realmente valdrá la pena todo el día estoy aquí las 24 7 goberman cocina y ya como a la una de la tarde ya me pongo aquí a esperar a que ver quién viene y yo les puedo asegurar que este lugar está hecho con toda la mano creo que por ahí hay un artista detrás que se llama creo que desastre creo que es el que hace todas las obras de arte bueno es una excelente artista de hecho algo que caracteriza mucho este lugar es que tiene bastantes juegos de mesa e incluso hay hasta maquinitas para jugar videojuegos en cada mes a ti no te levantan en la mañana no era tanto la friega mi buen mario más de 100 opciones de juegos de mesa esta es especialidad de la casa quiero decirlo yaki chan este no trae power y trae bus esta es la mac and cheeseburger es una hamburguesa que tiene una pechuga de pollo empanizada mac and cheese tiene tocino aderezo aquí van a mancharse pero van a comer ahora es muy bueno el pizza dog es muy aplaudido por la banda que viene es como un hot dog pero con pizza mordida del amor con adela marcelo y la pan es primero si van a pedir los baules pídanlos el salsa black friday algo que caracteriza este lugar es la salsa que de hecho hasta la venden así por aparte no los tacos también son muy buenos estos son de maíz costra de queso arrachera y aguacatito hay opciones también de limonadas muy muy buenas 500 pesos 600 máximo carnal hasta con postre yo creo las 20 parejas que lleguen mañana miércoles playera amarilla y otra con una playera naranja vamos a regalar la cena por donde sea pero con la panza es primero y por su pollo conmigo